Bueno amigos que tal como están mi nombre es Diego Medina y en esta ocasión quiero compartir con ustedes el tutorial de la canción lo que un día fue no será que es de José José fíjense que hace unos días yo estaba ensayando aquí en la casa y de repente me puse a escuchar música y de repente se me ocurrió empezar a poner pistas de canciones como de este tipo la de lo que un día fue no será o la de triste y cosas así y me puse a tocarlas con mi trombón y de repente se me ocurrió y agarré y grabé un video y lo subí a mi Facebook de todos modos si no lo han visto al final del video se los voy a dejar para que la escuchen completa y les gustó mucho entonces muchos me pidieron que les haga el tutorial y en este video se los voy a mostrar como la pueden tocar en el trombón en tonalidad de Do a los que toquen trombón en Si bemol no es subirle una nota le tienen que subir un tono por ejemplo la melodía está en el tono de Do mayor para el trombón en Do entonces en el trombón en Si bemol estaría en Re mayor ya ustedes deben definir cuáles van a ser sus alteraciones para el tono de Re mayor y bueno pues vamos a comenzar con el video como les comentaba la melodía está en la tonalidad de Do mayor eso quiere decir que pues no vamos a tener ninguna alteración todas las notas que vamos a tocar van a ser naturales y estas son las notas que vamos a tocar para la primera estrofa serían Do 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 Si Sol Sol Si La Fa Fa Si 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 Do Si Fa Sol La La Sol La 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 Si Do La Mi La 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 Si Do La Re, 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 mi, sol, do, re, mi, de Esas serían las notas para la primera estrofa Y así es como se escucharía más o menos Esa sería la primera estrofa Ahora vamos con la segunda estrofa Que son más o menos las mismas notas Lo que aquí va a cambiar un poco es el fraseo Porque bueno realmente son las mismas notas En la primera estrofa y en la segunda estrofa Pero el fraseo es lo que va a hacer que se escuchen un poco diferente Para este tipo de canciones un consejo que yo les doy Si a ustedes también les gusta sacar así canciones que tienen voz Pero les gusta sacarlas con sus instrumentos Ya sea con el trombón, con el clarinete o lo que sea Es muy bonito el hecho de que ustedes se fijen también O pongan atención a cómo va cantando Ahora sí que pues cómo va la melodía del que va cantando Porque también los vocalistas tienen que ir sobre notas Aunque a veces no nos damos cuenta de eso Pero también ellos van sobre notas Y van haciendo fraseos depende a las palabras que vayan diciendo Para resaltar más algo o ese tipo de cosas Por eso es bueno que también le pongamos un poco de atención A cómo está el cantante expresando la canción Para que de igual forma nosotros con el instrumento Le podamos dar ese toque Para que pues si son dos estrofas Que estamos ocupando prácticamente las mismas notas Los escuchen exactamente igual Ahora vamos con la segunda estrofa Que estas serían las notas Nada más ponganle atención a lo que sería un poquito el fraseo Que va a ser un poco diferente Serían Do, 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 do como cambió un poquito ahora lo voy a tocar para que vean como si hay un poquito de diferencia a a a a a a a a a esa sería la forma en como yo saqué las dos estrofas ya igual si ustedes pueden cambiarle el fraseo pero esas son las notas para tocar ahora el coro de la canción les quiero comentar que en esta parte si vamos a meter una pequeña alteración vamos a meter un do sostenido ahorita les muestro ahorita se van a dar ustedes cuenta en que parte pero si es una alteración nada más el hecho de que le metas por ejemplo en este caso la melodía está en do mayor el hecho de que le metas un do sostenido no quiere decir que vas a cambiar toda la estructura de la tonalidad por eso justamente se llaman alteraciones porque son pequeños cambios que solo aparecen en un compás o dos de la canción ya depende ahora sí que al autor en qué tantos compases lo quieran meter pero son alteraciones porque no son cambios que estrictamente cambien toda la tonalidad de la melodía sino nada más hacen un pequeño cambio en una frase para como les mencionaba tal vez resaltar un poco más esa frasecita voy a tratar de ir cantando lo más afinado que yo pueda que no creo que pueda pero para que más o menos ustedes se den una idea de en qué parte va y cómo va el fraseo más o menos porque igual la parte del coro como se repite dos veces igual son las mismas notas pero como les digo el fraseo lo podemos hacer un poco diferente y pues ya le damos como que otro toquecito y es bueno siempre ponerle un toque personal vamos a empezar con la nota de sol y sería así sol do re mi mi do si do si la re re mi fa fa re do si mi mi fa sol sol mi re do ahí es en donde metemos la alteración que les comentaba nada más en esa partecita y ya continuamos re mi fa mi re do mi fa mi re esas serían las notas y más o menos se escucharía así para que me entiendan un poco más que me entiendan un poco más esa sería la primera parte del coro ya para la segunda parte serían las mismas notas también pero ya cambiaría un poquito el fraseo yo creo que pues ya no tiene caso que les pase las notas mejor voy a tocar como sería la segunda parte en donde cambia un poquitito el fraseo nada más unos pequeños incluso unos pequeños detalles que uno mismo le quiera meter ya para hacer un poquito la diferencia entre pues las dos partes del coro sin obviamente sin cambiar tanto también la estructura original de la canción siempre hay que tomar en cuenta eso entonces así iría la segunda parte del coro la segunda parte del coro la segunda parte del coro esa sería ya la segunda parte del coro pues bueno amigos espero les haya gustado mucho el video espero les sirva mucho el tutorial me gustaría también que acá abajo en los comentarios me dejaran el nombre de las canciones de las cuales a ustedes también les gustaría que hiciéramos un tutorial en este canal también si les gustó como quedó el video si no les gustó si algo falta igual me gustaría que me lo comentaran allá abajo y ya saben que en la cajita de descripción están mis redes sociales por si gustan seguirme y también les quiero comentar que siempre que ustedes siempre que ustedes quieran sacar canciones de este tipo así que son románticas o en sí yo les quiero comentar que pues la música no siempre es el hecho de soplar fuerte de tocar tosco y así por ejemplo muchos tal vez piensan que el trombón es un instrumento con el que se debe tocar tosco y debe tener un sonido muy fuerte así demasiado no sé cuál sea la palabra para mí es la palabra es tosco o sea que sea demasiado como que tronado y no tal vez para el estilo banda sí se necesita ese tipo de sonido y para mí pues es muy recomendable para ustedes que practiquen el hecho de tocar varios tipos de música sí tal vez les gusta mucho la banda pero de repente pueden empezar a tocar otro tipo de cosas y van a empezarse a dar cuenta cómo pueden igual cambiar su sonido cosa que les va a ayudar mucho porque así pueden tener hasta incluso versatilidad al tocar y no nada más tocar el género de banda al rato pueden tocar salsa pueden tocar cumbia pueden tocar jazz pueden tocar otras cosas sin necesidad de andar cambiando de instrumentos o incluso de andar cambiando de boquillas pero eso lo pueden hacer simplemente con la práctica y les digo cuando saquen este tipo de canciones enfóquense más en el hecho de de sentir lo que ustedes están tocando bueno en general siempre preocúpense por darle mucho sentimiento a todo lo que ustedes estén tocando con su instrumento porque a fin de cuentas el instrumento nada más nos sirve para transmitir nuestros sentimientos bueno espero les haya gustado el video y nos vemos en un próximo video las notas para tocar el coro serían estas empezaríamos en sol sol do re mi sol do re mi sol do re mi chau 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 Gracias por ver el video.